¿Quieres saber qué hay detrás de las canciones? Esto es Canciones con Historia. Aunque parezca una canción alegre, es en realidad inspirada por una enorme tragedia. Corría el mes de junio de 1989, un año en el que el comunismo se tambaleaba en todo el mundo. En China, un grupo de estudiantes opositores llevaba enfrentándose contra el régimen comunista. Las manifestaciones acabaron por ser salvajemente reprimidas por las autoridades militares chinas, que enviaron tanques a la plaza de Tiananmen, epicentro de las protestas, con el fin de aplastar la rebelión. Todavía no se sabe la cifra exacta de muertos, y la cifra de arrestados y encarcelados también se ignora. Semejante acontecimiento les inspiró a Ariane para escribir este tema que publicaron en 1991, un tema comercial, bailable y pegadizo, que hizo ricos a sus autores. Después de trabajar duramente durante un año, la primera de las seis canciones resultantes cambiaría la vida de Hernández, y hacen de él una estrella internacional por un periodo corto. El primer sencillo que se publicó fue la canción disco Born to be Alive, y su éxito fue inmediato, cerca del final de la era disco. La canción comenzó enseguida a pegar fuerte en todas las discotecas de Europa, y también pronto logró llamar la atención del sello estadounidense Game Records, que fue el primero que la distribuyó en aquel país. Pese a haber sido grabada hace más de 40 años, sigue generando ganancias monetarias hasta hoy, según Hernández. Cuando me levanto por la mañana, no me siento particularmente inquieto por mi futuro, porque ya sé que voy a ganar entre 800 y 1500 euros en el día por haber escrito y grabado esa canción. Explicó, añadiendo que si una marca solicita utilizar su canción para un spot publicitario o algo parecido, esa franja de dinero puede aumentar considerablemente. Esta canción es conmovedora, porque fue escrita por Brian May, el guitarrista de Queen, sobre su amigo y compañero de banda, Freddie Mercury, quien se exigía demasiado para mantener su nivel en las presentaciones de la banda, mientras se debilitaba cada vez más por el SIDA. Era tanta la preocupación que por un momento Brian May pensó que Mercury no podría cantar con la poderosa voz que el tema requería, pero el cantante lo consiguió. Inagada da vida Inagada da vida fue lanzado en 1968. Es un tema rock de 17 minutos, el cual ocupa de forma completa la segunda cara del disco. La letra es simple y se escucha solo al principio y al final de la canción. La historia popular dice que el título de la canción era originalmente In the Garden of Eden, traducido como En el Jardín del Edén, pero durante el proceso de ensayo y grabación, el cantante Doug Ingle transformó las palabras en la frase sin sentido del título mientras estaba bajo la influencia del LSD. Mientras que en declaraciones de la banda dicen que el baterista Ron Butchie estaba escuchando el tema a través de unos audífonos y simplemente no pudo oír correctamente lo que contestó Doug Ingle cuando Ron le preguntó por el título de la canción. Esta canción es sin dudas un tema histórico para el rock, especialmente para lo que fue el hard rock de los 70, que en Inagada da vida reflejaron el espíritu aventurero de las melodías. A Ceregé se convirtió en la canción más popular del año 2002. El tema, que vino acompañado de una peculiar coreografía, se volvió un elemento cultural importante, que incluso fue tildado de demoníaco. Pero ninguna inspiración demoníaca habría dado origen al tema. Fue un clásico de los años 80 lo que inspiró la composición interpretada por las Ketchup, trío español que saltó a la fama gracias a este hit. La teoría, que tiene mucho sentido, fue descrita por el usuario de Twitter, Milky Zilberchens. Él afirma que Diego, el personaje principal de la canción, era un tipo que estaba muy borracho y trataba de cantar su canción favorita en la discoteca. La canción favorita de Diego sería Rapper's Delight, una canción del trío Sugar Hill Gang, estrenada originalmente en 1980. Gracias amigos por ver nuestra nueva sección. Ayúdanos compartiendo y danos like para seguir creciendo en el canal. Aquí te dejamos nuestro Instagram. Gracias por ver Disco Curiosos.